Ver o no ver, amor, mentiras y sangre. La verdad es que, no sé qué acabo de ver, bueno sí sé, pero quiero compartirlo con ustedes porque esta película que ha sido pues un tanto controversial, que ha estado un tanto comentada, ahora les voy a platicar por qué, pues es que, sí, 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 la verdad es que entra en esta categoría de un poco retorcida, un poco perturbadora, pero es una película que tiene propuesta, que tiene personalidad. Ay, 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 es que el amor, las mentiras y la sangre combinadas, pues sí, nos dan una receta bastante, bastante interesante. Ahora les voy a contar más, por favor ustedes cuéntenme si ya la vieron, si no la han visto, que han escuchado, quiero leerlos, escríbanme en los comentarios, denle like a este video, desde luego, compártanlo y no se olviden de suscribirse a este canal. Por cierto, a propósito de esta película, que eso no lo voy a tocar en este video, hay un lo que hay que saber antes de ver, amor, mentiras y sangre, que son un poco más elementos de la historia, preproducción y demás. Esta es la reseña, que voy a procurar igual cuidar que no haya spoilers, pero el enfoque es distinto. Bueno, ¿de qué va esta película? Amor, mentiras y sangre tiene por protagonista a Kristen Stewart, quien es Lou. Trabaja en un gimnasio, un gimnasio así como que, pues no de cadena, ¿no? Un gimnasio de esos muy, pues sí, no muy elegante, no muy selecto, ¿verdad? Bueno, pues a ese gimnasio llega Jackie. Jackie es interpretada por Katie O'Brien, que, bueno, ahora les cuento más de Katie O'Brien, pero bueno, llega Jackie y se da una conexión entre ellas, hay una complicidad y estas jóvenes, pues empiezan una relación, las dos con sus propias carencias, con sus propios fantasmas, digamos, y esta relación se va a ver, digamos que en cierta manera, afectada por J.J., ¿quién es J.J.? Bueno, J.J. es el cuñado de Lou, está casado con su hermana Beth, a quien maltrata. En pocas palabras, lo que va a detonar, digamos, la acción en esta película es justamente una golpiza que J.J. le da a Beth y un comentario que hace Lou de que quisiera ver muerto a J.J. Y pues ya saben, ten cuidado con lo que dices, porque se te puede cumplir y quizás no estabas queriendo ser literal con ello, ¿no? Simplemente era una hipérbole, una exageración. Y bueno, y luego ya, ¿qué haces cuando han sucedido las cosas, no? Ok, miren, ahí está. Con eso les estoy dando muy buena idea de por dónde va esto. Esta película es un thriller, es un thriller psicológico, es la segunda película de Rose Duas, una directora que me parece propositiva, que me parece que tiene una visión, tiene algo que decir. Creo que es una directora que todavía está madurando, que si bien ya tiene una voz, no la estamos aún viendo llegar a, pues como a la cumbre, a la cúspide, a decir, wow, ¿no? Esta mujer aquí ya llegó y se superparó. Creo que todavía no está ahí, pero está muy, muy cercana, ¿no? Ok, a ver, vamos a comentar algunas de las cuestiones que se han dicho sobre esta película. Ha sido muy polémica, sobre todo por las escenas de corte lésbico que tiene, de corte sexual, íntimo. Hay un par de semidesnudos, hay escenas donde, pues, vemos, ¿no? Estimulación, ¿no? Yo no las siento explícitas, vaya, no caen en la categoría de no por o de contenido adulto, pero quizás están un poquito más allí, ¿no? Más cercanas a esto. Creo que también para algunas personas quizás esto pueda resultar polémico o incómodo porque, pues, a lo mejor no hemos normalizado el que hay relaciones íntimas entre mujeres, entre hombres y demás, que viva la diversidad, pero además probablemente por el propio contexto de la película. Es una película que se centra mucho en lo corporal, en un principio, ¿no? Parte de ahí. De hecho, parte de lo primero que vemos tiene que ver con estos cuerpos que se están ejercitando, ¿no? Y, de hecho, algo muy interesante que hace la película, la película tiene detalles como estos que le agregan valor y que justamente hablan de cómo Rose Glass tiene una voz, tiene una visión, tiene algo que nos está comunicando a través de los personajes que hacen, pero a través de otra serie de detalles que van más hacia lo que llamaríamos como semiótico, como simbólico. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, por ejemplo, en el caso de Jackie, este personaje de Kathy O'Brien, ella es una fisicoculturista, ¿no? Y entonces a lo largo de la película vamos viendo cómo esta mujer se va volviendo más grande, ¿no? Y esta corporalidad que crece se refiere justamente también a una manera en que nos están expresando físicamente el desdoblamiento emocional del personaje, porque esta mujer, pues ahora sí que se pone loca cuando se inyecta anabólicos, ¿no? Y eso es uno de los elementos que entran ahí en juego, ¿no? Pero este detalle que quizás si no le ponemos tanta atención no vamos a notar, me parece un detalle importante, ¿no? Porque justo tiene estas correspondencias, justo nos dice más, complementa mejor lo que está proponiendo la directora. Hablando de Kathy O'Brien, creo que vale la pena aquí hacer un paréntesis. Esta película sirve para ponernos a Kathy O'Brien para que la veamos de una manera diferente, ¿no? Esta puede ser una película que haga una diferencia para ella como actriz. Es una actriz que ya tiene un ratito, que ya la hemos visto por ahí en algunas otras cosas, donde la hemos visto, por ejemplo, en The Mandalorian, ella es uno de los oficiales, aparece con el pelo más cortito y tiene un personaje, digamos, más andrógino. En Atman y Wasch Quantumania la vimos como Yentora, por ejemplo, ¿no? Entonces, les doy estas referencias para que la puedan ubicar un poco más, porque es una actriz que está, pues, comenzando a hacerse de un lugar más importante, aquí tiene uno de los dos personajes centrales de esta película. Esta película, en cierta manera, entra como en esta categoría que a mí me recordó un poquito, sin llegar del todo a ello, por ejemplo, Asesinos por Naturaleza. Esa es una road movie y literalmente van, pues, asesinando por doquier. Esta no está en ese nivel, ¿no? Sí vamos a ver muerte, sí vamos a ver asesinatos, pero tampoco es uno tras otro que vayan cayendo. No, no, no es eso, ¿no? Pero me recuerda Asesinos por Naturaleza porque hay esta complicidad entre estas dos mujeres, entre dos personajes, entre quienes integran una pareja, y hay este aspecto de cómo se entienden, se complementan, quizás una con otra, llenan los huecos, se ayudan a atender sus heridas emocionales, ¿no? Son dos personajes rotos, con carencias, que, pues, necesitan esta comprensión. Y va más en ese sentido que encuentro estas similitudes. Aunque, claro, sí es una película que es bastante gráfica en muchos momentos, con lo sexual, con lo violento, también incluso con lo escatológico. Digo, para darles más referencia, esto no es un spoiler, esto es lo primero prácticamente que vemos haciendo al personaje de Kristen Stewart, a Lou, la vemos limpiando un inodoro, ahí con la mano metida. No les voy a dar más detalles, ya se pueden ustedes imaginar. Y esto ya nos da cuenta, justamente, ¿no? De cómo esta suciedad que ya está limpiando y para limpiarla se mete en lo más profundo, pues es también una suciedad que va a tener, pues, ecos, que es metafórica sobre la propia sociedad. Bueno, sí, en algunos casos la sociedad es una sociedad, pero esa es otra historia. Pero aquí tiene que ver también con su propia historia familiar, con sus propias acciones, con lo que las rodea. Van un poco entendiendo mi idea, ¿no? Entonces, bueno, Katia O'Brien hace un gran, gran trabajo. Tiene gran presencia, es una buena actriz, está muy comprometida, hace muy bien estos elementos. Y, bueno, luego Kristen Stewart, que a mí me parece que es una buena actriz. Sé que hay muchos comentarios contradictorios con ella y estoy de acuerdo y entiendo muchos porque creo que también, desafortunadamente para ella, en algunos momentos de su carrera entró como en una zona de confort y de repente, con todo respeto, si ustedes son fanáticos de Kristen Stewart, no me odien, pero tenía como estas, como mismos ademanes, mismos gestos que se volvían repetitivos. De repente, incluso, yo siento que ya era para ella como un, pues sí, como un gestito habitual el poner esta carita como de disgusto, como de asco, que, pues desafortunadamente la limitó en algunos proyectos. Y creo que aquí, justamente, la vemos buscando nuevos recursos, ¿no? Porque hemos visto y sabemos que puede hacer cosas maravillosas. Vaya, vean a Kristen Stewart en Spencer como Lady Di. Y, bueno, no por algo estuvo nominada al Oscar por esa película, ¿no? Es una buena actriz. Y que te dé oportunidad de hacer este tipo de proyectos como hizo Spencer, como ha hecho otros, y que está haciendo una carrera muy diversa en tipos de proyectos de géneros más independientes, más comerciales, más mainstream, ¿no? Me parece muy, muy positivo, ¿no? Les va a sorprender. La película, además de tenerlas a ellas dos, tiene también a Dave Franco, quien hace a JJ, justamente, a este esposo maltratador. Jenna Malone hace a Beth, a la hermana, justamente. Y Ed Harris hace al papá de Beth y de Lou. Ok. Un elemento más que me parece importante decir es que esta película tiene algunos elementos, algunos toques fantásticos, quizás un poquito surrealistas, que están resueltos de manera muy estética, tengo que decirlo, y que tienen que ver, sobre todo, con estas maneras de proyectar lo que Jackie está sintiendo en algunos momentos, ¿no? Como esta alucinación de Jackie. Simplemente lo voy a poner ahí. Creo que son momentos lindos, me gustaron, están interesantes, son propositivos, ¿no? Ahora, si tengo que decir qué es lo que no está bien en esta película o qué es lo que a mí me falta de esta película, que me encantará leerlos y que ustedes me cuenten, tiene que ver con que no es una película por completo redondita. ¿A qué me refiero con eso? A que al final la directora sí nos habla de de ciertas cuestiones, de ciertos temas, como la violencia, la pareja, el efecto de las mentiras, la venganza, todo esto, ¿no? Pero no nos muestra una postura contundente al final. No hay una idea que esté del todo desarrollada, ¿no? Sino que siento que se queda un poquito tambaleante en ese sentido que no termina de explotar, no termina realmente de fijar su postura. Esa es mi crítica sobre todo a esta película, que vaya, no es que la haga una mala película. O sea, si ustedes ven mi evaluación de esta película en mi sitio, en Carlos Amendiola o en el short también por aquí, van a ver que es una película que tiene tres estrellas y media, lo cual significa que está en un siete, es decir, es una película decente, bien, ¿no? Porque una película con tres estrellas es una película promedio, es una película que dice, bueno, cumple bien, ya, me la voy a pasar X, ¿no? Entonces, este está arriba de la media, ¿no? Eso ya les da una idea de qué pueden esperar de amor, mentiras y sangre. Así que, bueno, ver o no ver, yo les digo, sí, sí, véanla, estén preparados, creo que es importante saber qué vamos a ver para que no les sorprenda ni en lo sexual, ni en lo gráfico de violencia o escatológico y nada más. Ustedes ya me contarán si les gustan este amor, mentiras y sangre. Y que les guste, por favor, porque a mí me gusta mucho cuando ustedes le dan like a este video, lo comentan, lo comparten y me gusta todavía más que se suscriban a este canal. Los veo muy muy pronto en otro video y les recuerdo, te recuerdo, elige tu historia, escribe tu historia.